Te despiertas por la mañana Y no sabes qué hacer La vida, las horas y la gente allá afuera No la puedes entender Te das cuenta que en los ratos chido Ya pasaron, todo ya fue Te dedicas a buscar esa persona que te brinde Y es que no sé qué Que la buscas, la encuentras Con cuidado, tú estás muy bueno La tomas, la besa De seguro no lo puedes creer No expongas demasiado Sabes que esto es todo quebrado Luego no quiero que digas que te hagas sin nada Vámonos corriendo No ves que se nos está yendo Tantos corazones rotos Y todavía no entiendo De vuelta a la rutina Y no tienes nada Ni nadie que pierda Haces las paces con la soledad Y reconoces que es lo único que siempre va a estar Te deprimes porque te das cuenta Que no va a regresar Pero te alerras porque como tú Nadie la va a amar Y la buscas, la encuentras con cuidado Que estás muy bueno Que la tomas, la besa De seguro no lo puedes creer No expongas demasiado Sabes que esto es todo quebrado Luego no quiero que digas que te han lastimado Vámonos corriendo No ves que se nos está yendo Tantos corazones rotos Y todavía no entiendo ¡Oh, oh! Oh, oh! Gracias.